Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estamos en Skyworks Estoy en Akar Ya lo saben y bueno miran Gober esta subiendo mucho Mucho Minecraft Poco de lo otro Y eso pues tal vez Tal vez ya saben que Minecraft para mi es lo mas fácil De subir ya que solo lo grabo Y lo edito y miran Pero tambien puedes hacer lo mismo con Free Ya que Muchisimos de mis suscriptores tambien me gusta Free Estan casi mitad y mitad Les digo si Pero 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 a mi grabar en la PC Es mucho mas comodo y mas Simple Que comenzar a grabar desde el movil Entonces por eso se me hace mas facil Grabar Creative Y si ve Minecraft A que Free Ya que Free es en el movil Grabar puedo Puedo Pero Como les digo Osea Free Es en el movil Pero el unico problema Es que A ver Espérate que me estoy rayando Es que al rato de Editarlo No voy a poder Miran Pero pasándolo a la PC Me demora Un monton Pasar ese video a la PC Porque tengo que conectar el movil Y mi telefono Tiene las carpetas saturadas Tengo 64 GB de memoria Mas una De 64 Osea tu Flipa A ver A ver A ver La madre Que te acaba de parir Venga O no O nos vemos Hombre Yo no entiendo Por que eres así Dime Por que Por que Por que eres así La verdad No verdad No 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 Ni tu mismo lo sabes A ver Primo 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 Pero Pégale Joder Y bueno chicos Por eso No traigo Free Fire Al canal Osea Porque Osea Lo traigo Pero solo en directos Porque hago directos Desde el movil Que cojo la aplicación La prendo Y se acabo Y aun así Me saca de que hice La mierda de aplicación De Omelette Y Durecorder También es Bueno Me gusta Pero Vamos a decir Que es una mierda Porque no reconoce Mi canal Y eso Y Eso Eso chicos Ya esta Osea Esa es la La razón De por que No traigo Free Fire Aca como video Solo Minecraft Y de vez en cuando Creative La verdad Minecraft Lo mas rapido En grabar Lo que menos Me demoro En grabar Lo que menos Me demoro En cargar Y toda la vaina Mientras que Este Creative Me demora Bastantito Y como me demora Y yo siempre Ando con falta de tiempo Si siempre Tengo que estar Ahí Tocándome Los huevitos Porque me falta Tiempo Alguna otra Cosilla A ver Te acabas de partir Las patas Te acabas de partir Las patas No 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 Hombre Que casi Me revienta Y entonces Eso chicos Ahí esta Ahorita si A ver Eh Eh Si Es que me he quedado Sin saber que mas decir Pero algo muy importante Es que voy a decir Es que ya cuando salga Vacaciones Van a saber Que los directos De Free Van a estar ahí Tres Dos veces Por semana Osea Son bastantes Veces por semana Ya que también Tengo vida cotidiana No vayas a creer Que aquí yo No tengo vida social O alguna vaina Osea Yo también tengo vida social Hermano Te imaginas Te imaginas Estas jodiendo Te imaginas Lo hubiera Hubiera sido épico La verdad A ver Hermanito A ver A ver A ver Como Como le explico yo a usted Como le explicaba yo a usted Eso de manera mas Simple y sencilla Pues no tengo ni idea Pero Que ha entendido Que aquí al medio No llega nadie Solo yo Es lo unico Que yo queria decir Si usted lo entendio Me parece genial Y Yo dije nadie Bueno Parece que no hay nadie Digo Parece Porque no tengo ni idea Me estoy perdiendo las patas Porque estoy A ver Esto por aquí Esto va para allá Sigue para allá Sigue para allá Joder Primo Joder Joder De verdad ¿De verdad me estas contando esto? No ¿Y en serio me estas contando? ¿En serio me lo estas contando hermano? Voy a quedarte tranquilo que va otro por allá ¿Te estas viendo que va otro? Que va a subir otro Ya no se que hace Para que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida Es que fue lo unico que se me vino a la mente ¿Que quieres que te diga? Si es lo unico que se me viene a la mente Es lo unico que se me viene a la mente Tú no te has muerto ¿verdad? Este vato que se va a morir Si parece De estos inmortales nomas Joder A ver Joder hermano Este tío parecía No se No se Bueno chicos Estamos aquí en el siguiente En la siguiente partida Y en la ultima también A ver Hay que aclarar dos cosas A mi una mierda de armadura me ha tocado ¿Vale? Y aun así Me he sabido defender No se cuantos quedaban Ni nada por el estilo Pero bueno A ver Espero Espero ya ganar una Porque me esta esto Atormentando Espera Pantaloncito de malla por lo menos Joder Ya Venga Venga Aquí Pantaloncito de malla No Pues nos tocó Ayuchas Ayuchas es cuando no llevan nada O sea cuando estas de nudo ¿Vale? Por si acaso te preguntes Que cojan es esas Ayuchas Lo que acabo de hacer ahí Es como un poquito raro La verdad No se Es como que pegue el salto Y de una me di la vuelta Y venga Caí aquí Y dije Toma No fue A ver Por aquí tampoco hay nada No Ok Ok Pero ¿Tú a dónde vas? ¿Tú qué pelo? ¿Quieres que te reviente el caso? ¿O qué? Dime Dime si quieres que te reviente Con el arco Toma Adiós Pues nada Pues hasta luego hermano Te he reventado Con el arquito Llevabas cosas Que la verdad No me servían un cojón No sé si era para mí El flechazo De advertencia O O se huyó la flecha Pero Yo ya llegué Así que a mí La advertencia Me viene Por los huevetes ¿Vale? Eh Bueno La verdad no Porque luego digo eso Y vienen y me matan Y ahí es cuando a mí Pues me da un cabreo Espera Mouse por favor Un poquito más Para atrás No sé Porque estás Un poquito Hacia adelante Y ya Ahí hay uno Al fin lo que buscaba Al fin lo que buscaba A ver Ahí no Ahí está Ahora sí ¿Qué puedo hacer? Subimos Acá abajo Ya no he dejado nada Todo me lo he llevado yo Así que lo tapamos Para no caerme Ahí tenemos uno Acá ha venido yo Toma Pues casi te la llevas Bien lleva hermano O sea No es por nada Pero Casi te la llevas Bien lleva A ver Ya he llegado al medio Porque te he visto Y como yo ya tengo El puente hecho Pues ahorita te vamos a A ir O sea Te voy a ir Si te vas No pues ya está Parece que el vato No llevaba nada Y eso de pegarme a mi Se le daba un poquito mal Es como que Bueno ya vale Entonces para que le voy a pegar No Ahorita sí Regresamos al medio A toda bala Ya estamos aquí Subimos Bajamos por aquí Toma Uy casi 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 Ya no hay nadie Hombre Buenas tardes Buenos días Y buenas noches De 40.000 huevos Solo te di uno ¿Vale? Así que siéntete afortunado Así que Siéntete Afortunado Un solo flechazo Me parece Genial ¿Cómo vienes? Ahora sí Te voy a dejar que me vengas Porque solo quedamos tres Quedamos dos Ya Ok Ya se ha hecho mucho de camino Ahora me toca a mi Ahora me toca a mi Hacer el camino ¿Vale? Toma 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 Nanananananananananananananananana Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Tengo las flechas clavadas Espero les haya gustado el video La verdad Suscribiros al canal Si no están Compartilo con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Adiós